La tierra se va cansando, la rosa no huele a rosa. La tierra se va cansando de enteviar semillas o rotas y el cansado de la tierra sube en la flor que desoja el viento y allí en el viento se queda. La mariposa volará toda una tarde para reunir una gota de miel. Ya no son las frutas tan dulces como eran otras. Las cañas enjudas hacen azúcar floja y la poca uva vino que no alegra. La rosa no huele a rosa. La tierra se va cansando de la raíz a las hojas. La tierra se va cansando, rosa, rosita de aromas. La de la virgen de mayo, la de mi blanca corona. Que viento la desojo, me duele el alma de sola. La virgen se quedó arriba toda cubierta de rosas. No me esperes y me esperas, rosa más linda que todas. La tierra se va cansando. El corazón quiere sombra. Ya estoy cansado. ¿Y tú? Ya es hora de meterse a la cama. Ay, tan suave la cama. Ya es hora de dormir. Hoy te leí un verso de Dulce María Loinás. que se llama Tierra Cansada hasta mañana